Yo te di mi corazón y mis sentimientos Yo me enamoré de ti desde el primer momento También sentí que algo faltaba Tú no fuiste buena, tú fuiste muy mala Tú me saliste mala, mala, mala y cara Tú me dejaste solo, la cuenta de banco Y mi corazón vacío, ay yo Y ahora me di cuenta, que no valió la pena Estar contigo, si tu corazón no es mío Tú me saliste mala, mala, mala y cara 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 Y ahora me di cuenta, que no valió la pena Estar contigo, si tu corazón no es mío Tú me saliste mala, mala, mala y cara Tú me saliste mala, mala, mala y cara Tú me saliste mala, mala, mala y cara Tú me saliste mala, mala y cara Y ahora me saliste mala, mala y cara Mujer Ingrata Mujer Ingrata Mujer Ingrata Mujer Ingrata Mujer Ingrata Mujer Ingrata Mujer Ingrata